Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy tratamos el tema del espíritu laico. Hacía tiempo que quería hacer este trabajo. El espíritu laico. La importancia del laico dentro de la Iglesia Católica es fundamental, pero también la importancia del laico como libre pensador en un estado de derecho, en un estado de derecho liberal donde todos tenemos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y obligaciones. Ahí es donde radica el verdadero espíritu laico. Ahí es donde verdaderamente tenemos que demostrar lo que somos. Y ahí es donde empieza esta breve reflexión. Los fundamentos y la importancia del libre pensador dentro del laicismo. No entiendo el laicismo como oposición al clericalismo, a lo religioso, sino como un pensamiento filosófico de autonomía intelectual y moral. El verdadero pensamiento laico se opone a todo dogmatismo, sea esta de estado o religioso, pero se opone dialécticamente, con los instrumentos del diálogo, de la escucha de los argumentos del otro y sabiendo de antemano que el error, la equivocación, la aproximación, son propios del hombre. El libre pensador, el laico, desconfía de su propia verdad, porque sabe que ésta es siempre provisional. Entiendo por laicismo ese espíritu abierto, tolerante, que entiende que las relaciones y las estructuras no son fijas y válidas permanentemente, sino en constante recreación y cambio. La cultura en general está marcada por la intolerancia, el nacionalismo, las guerras, las verdades absolutas, por el exterminio del opositor, por la oposición partidaria. Los principales fundamentos del laicismo son los siguientes, la sabiduría, el relativismo, la duda metódica, la conquista de la racionalidad, el optimismo humanista, la conquista permanente de la ciudadanía, las capacidades de indignarse contra todo atropello y el conocimiento de sí mismo y del mundo. La sabiduría. El objetivo del laico es la sabiduría. Ésta reúne armoniosamente conocimiento y experiencia. Su papel es el de pronunciar juicios reflexivos, maduros, prudentes y sin partir. Saber y virtud son una misma cosa, porque el conocimiento del bien conduce al bien. La sabiduría así entendida lleva a la libertad de elegir, de actuar. La sabiduría representa una fuerza estructuradora de la personalidad y va más lejos del mero conocimiento. El relativismo. El relativismo está muy mal entendido hoy en día. Es más, el relativismo nadie sabe lo que es, la gente sabe lo que no es. ¿Quiere? El relativismo ha cogido una mala fama sin que nadie se haya parado a pensar qué es el relativismo. El relativismo es lo contrario del absolutismo. El libre pensador, el que ha optado por el libre examen, en fin, el laico, está convencido del relativismo de los valores. Este relativismo no es tarea fácil, porque en nuestra civilización, en nuestra cultura, la tendencia es demostrar que cada uno detenta la verdad y que sus criterios son los únicos válidos. La gente siente una terrible necesidad de agarrarse a verdades casi absolutas, tanto en el campo social, político como familiar. La mayoría de los pueblos no han alcanzado la edad adulta. Para vivir necesitan absolutismo. Nuestra tarea de libre pensadores es aprender a vivir en la relatividad, sin desesperarnos, sin traumatismo psíquico, sin esperar de fuera, sino ahondar en nosotros mismos. Esto exige saber convivir con el matiz y la convicción de que todo es transitorio, cambiante y provisional. No es fácil vivir en lo provisional permanentemente. Este relativismo nos conduce a la verdad concebida como algo funcional. El pedagogo Auno Close dice, la verdad, en vez de ser considerada como la expresión de formas y sustancias fijas para siempre, es más bien relativa, con relación a las manifestaciones siempre nuevas que la vida nos está demostrando en su propia evolución. La duda metódica. La duda metódica no debe ser confundida con el nihilismo de ciertas escuelas. La duda metódica, como la entendemos o como la entendía, mejor dicho, el propio Descartes o Descarte, es un instrumento de trabajo. Filosóficamente hablando, nada debe darse por definitivamente acabado. La cultura, totalmente necesaria para nuestra continuidad y progreso, actúa a veces como una droga endormecedora, que nos impide toda actitud crítica y nos conduce a una profunda pereza mental, en consecuencia a una manipulación de nuestras libertades. La conquista de la racionalidad. Después de Descarte o Descartes, existe una tradición racionalista que invoca la razón con mayúsculas, como una verdad absoluta. Este, esto es un dogmatismo, como otro cualquiera. La conquista de la racionalidad aún no está acabada. Entiendo la racionalidad como la respuesta óptima a la solución de los problemas, es decir, lo racional es aquello que tiene en cuenta todos los elementos, característica y globalidad de la naturaleza y de la vida individual y social. Esta racionalidad no tiene nada que ver con el modelo del taylorismo, porque funda una civilización sobre el máximo beneficio. Es totalmente irracional, porque el taylorismo comparó al hombre con una máquina, practicando así un reducimiento ciego y peligroso para el género humano. Además, es racional aceptar la parte irracional de la vida, conducta humana, como reconocer la fragilidad de la propia razón del hombre. El ser humano tiene que buscar el equilibrio entre la afectividad y la racionalidad. Esto es lo mismo que decir, equilibrio entre la propia naturaleza humana y la cultura. Marcel Boyce define la racionalidad como el esfuerzo intelectual de incluir en toda conducta el máximo de racionalidad compatible con la situación para así proporcionar la respuesta más útil y gratificante para el individuo y para el grupo. El optimismo humanista. Esto quiere decir que el hombre tiene capacidad para mejorar su comportamiento. El humanismo laico se funda en la confianza en el hombre, es decir, que el hombre individual y en grupo es el único responsable de su propia felicidad y el objetivo principal de su vida es la búsqueda de esa felicidad. Decimos con Epicúreo que la vida es un bien en sí misma y que, en general, aporta más alegría que sufrimiento y que merece la pena ser vivida. La conquista permanente de la ciudadanía. No existe democracia sin ciudadanos. El formalismo democrático tiene que ser la consecuencia de la vivencia de las libertades y la defensa de los valores humanos en cada ciudadano. El laico espera muy poco de las propias instituciones si éstas no están vigiladas por la mayoría de los ciudadanos. La participación institucional, el asociacionismo dinámico y la crítica constructiva permanente es el papel del laico, del librepensador. El régimen democrático exige responsabilidades y solidaridad. Los librepensadores tenemos que ser apóstoles del civismo crítico y activo. Charles Meyer, en su libro La moral del porvenir, decía, las constituciones solo valen por el estado de espíritu de los pueblos que las sostiene y por la aplicación y el uso que de ellas hacen los pueblos. Los laicos tenemos que estar muy atentos y fomentar el interés por los asuntos cívicos y sociales. La democracia, es decir, el sistema de libertades individuales y para toda la comunidad, puede terminarse por despreocupación de los ciudadanos. La democracia, como otros asuntos, si no progresa, se estanca y retrocede. La capacidad de indignarse contra el atropello. Si vivimos conforme a los postulados laicos aquí expuestos, no podremos soportar la injusticia, así como todas formas de deshumanización. Esta capacidad de indignarse contra todo atropello será nuestro más fiel carnet de identidad. Nuestra conciencia moral de librepensadores nos tiene que empujar a estar muy vigilantes de todo aquello tocante a libertad de pensamiento de nuestros conciudadanos. Para tener esta libertad de acción, es necesario por ser una perfecta independencia política. El conocimiento de sí mismo y del mundo. Cada hombre es responsable de su propio destino. El conocerte a ti mismo es uno de los más importantes ideales de todo librepensador. Todas las vías tradicionales iniciáticas han recomendado el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo nos lleva a mejor comprender los demás y a ser más tolerantes. Un mayor conocimiento de nuestras propias problemáticas y de nuestras capacidades nos conduce a una mayor comprensión del mundo, porque nosotros formamos parte de ese mismo mundo. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado esta breve reflexión sobre los laicos. Hacía mucho tiempo que quería hacerla, porque muchas veces no entendemos lo que es un laico. Y un laico en nuestra sociedad es algo muy importante y tenemos que desarrollar nuestras capacidades como librepensadores y como personas que formamos parte de esta sociedad. Como parte de la sociedad, como personas religiosas, como personas políticas, como personas trabajadoras, como todo lo que somos, tenemos que demostrar que no estamos vacíos y que somos capaces de colaborar. El nihilismo que hay hoy en día en todos los aspectos, lo único que hace es dejar que los demás, dejar que los que se dedican a la política nos domeñen de una manera muy grande y hagan con nosotros todo lo que le parece bien. Por eso es necesario que nosotros, los librepensadores y las personas laicas en general, seamos responsables de lo que tenemos delante de nosotros, de nuestras capacidades y respetemos lo que es la política y que utilicemos la política como lo utilizaba el pueblo griego. El pueblo griego, la política era muy importante porque eran personas de la politiquea, eran personas que se incorporaban hacia la que eran responsables de su ciudad. El gran fallo que todos vimos en Grecia fue que no dio el cambio de la ciudad-estado a un estado. El mismo fallo podemos tener aquí en Europa en no dar cambio de los estados a la unión de estados y por eso nosotros tenemos que estar más unidos, valorar lo que es Europa, aunque ahora mismo no estén diciendo a unas cosas que no nos gustan, que no, y tomar conciencia de nuestras propias realidades. Espero que haya gustado y que sobre todo si sois tan amables que os suscribáis, me falta muy poquito para conseguir unas cuantas autorizaciones más de YouTube. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.